¿Qué tal compañero? Tenemos ya la nota de la versión 3.5b de Will Rift Cada vez lo ponen más largo y más difícil, hostias Pues nada, tenemos cositas interesantes Tenemos ya el nuevo campeón que va a salir ahora Estará disponible pues básicamente a las 1 de aquí de España O sea que falta, cuando veas el vídeo seguramente ya esté el campeón Pero ahora mismo son las 11 y faltarán unas 2 horitas, ¿vale? Así que cuando lo veas ya estará Entonces también tengo una guía de Lilia, ¿vale? Lo voy a traer cuando salga Así que si quieres saber lo que hace el campeón Y cositas de cuando yo venía del LoL de PC Los convitos y tal, pues te recomiendo que lo veas Aunque no seas jungla, ¿vale? O sea, te lo recomiendo para que sepas más o menos lo que te pueden hacer Y reventarte la cabeza porque este bicho da mucho asco Da mucho asco, hostias Pero bueno, aquí tenemos el evento que no lo voy a leer Y tenemos, la verdad que un parche cortito O sea, en tema de cambios a los campeones Tema de Brown Pues el daño de los ataques básicos lo han bajado Y la armadura básica lo ha bajado, ¿vale? O sea que el rendimiento de Brown es básicamente demasiado alto En solo queue bastante pocho En equipo competitivo esto está brutal, obviamente Porque sabe en control de oleadas Pero Brown en solo queue no se ve nada Porque básicamente pierdes la línea siempre, ¿vale? Entonces hay mejores estrategias Pero obviamente esto en competitivo a nivel alto Seguramente abusen Entonces, Doctor Mundo Tenemos que el límite de daño a monstruo Lo han subido a un montón Quieren verlo más en jungla que la top lane como tal Y el enfriamiento de ese frivolación No sé qué habilidad es Yo he hablado, yo he puesto ya ticket He hablado con Rioters Ya me han dicho que sí, que lo saben Que lo van a solucionar De que al principio de la habilidad Que se ponga el 1, el 2, el 3 La pasiva, la habilidad que sea Pero ya vemos que no hacen Que no hacen, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta De que esto es una cagada Tenemos el Garen El Garen me parece que... Que bueno, mira Desde los últimos cambios Garen se ha quedado muy atrás En los niveles más altos del juego O sea, es un noob ya Un Riot ¿Qué quieres? Que reviente haciendo 3... O sea, con ataque... O sea, que... De verdad Vamos a hacer justicia Por el chico de oro de Damacia ¿Qué pasa? Que es el huevo de oro ¿Qué? Que te da dinerito Básicamente que aumenta muchísimo La primera habilidad El daño de básico total Por todas las activaciones Pues lo aumenta muchísimo El multiplicador de crítico Pues es mayor, ¿no? El crítico es el 3 Cuando gira como tal Entonces Este, el juicio como tal Entonces supongo que es el 3 Y lo van a bufear Y no sé por qué lo están haciendo Me parece un campeón Turbo estúpido Y... No sé Ellos sabrán Bueno, ellos no saben Sin más Ellos no juegan Simplemente estadísticas y tal Pero vaya Es el típico campeón Súper asqueroso Jugar contra él Te one shotea Estúpido chupión Pero bueno No tiene skill Y un campeón que no tenga skill Pues la gente se divierte Supongo, ¿no? Tenemos a Kasadym Que básicamente El daño básico Lo han aumentado Y el enfriamiento De la esfera negativa Es básicamente La primera habilidad Si no recuerdo mal Y el enfriamiento Pues se lo reducen Para que pueda farmear En fase de líneas Como tal Me sigue pareciendo Opel champion Pero obviamente Solo Q le cuesta escalar Pero está bien El campeón Si sabes tirarlo Y hacer cositas No tiene sentido Lo que quita la ulti O sea Lo que pega Es la ulti O sea Te mete una ulti Y te deja Truco El tema Del agua daña De los oscuros De Kaim Pues básicamente Lo van a bufear Daño adicional Del asesino De las sombras No sé cuál es Supongo que es La primera Es que no sé Lo que es esto Es que no sé Lo que es Es que lo dicen Súper mal Y el golpe De la hoja Pues básicamente Que la duración Del lanzamiento Del asesino Básicamente Que quieren bufear Al azul ¿No? A pesar de los ajustes Que le implementamos En la versión anterior Se podría decir Que el asesino De la sombra No está ni cerca De ser vuestro Príncipe azul Obviamente Kaim Es que cualquier asesino Si puedes combinar Es que Es que Da igual El rojo Siempre En el LoL de PC Siempre le pasaba Que el rojo Está turbo roto Porque es un tanque Que da porcentaje de vida Hace stun Te hace muchísimo tiempo Se mueve por las paredes ¿Qué vas a hacer Con un azul chico? O sea Es que Ojo tío Ojo O sea Es que da igual Aunque sea un full AD O sea Full Squishy O lo que sea Es que siempre El rojo Siempre Pero bueno Allá que va El tema del Nunu Pues Va a potenciar Los índices Del kit de Nunu Para que Diversificar Vuestra configuración De objeto Sea lo más beneficioso Básicamente Lo que Bueno Vamos a leerlo Relaciona El poder de habilidad De las curaciones 60-70 Relación de poder de habilidad De cada bola de nieve De 4 a 5 El poder de habilidad Máximo De Vale 68-65 Y relación de poder de habilidad Del escudo Básicamente Quieren convertirlo Como una mumu Que te lo puedas hacer Full AP Y pueda reventar Cabezas A mi No me hace mucha gracia Como tal Un Nunu AP O sea Pega como tal Pero Es que la función De Nunu como tal Bueno Es que Es que ahora Ahora que lo estoy pensando Puede ser Que se vea En medio ¿Vale? Nunu Nunu Lo jugó bastante Con Faker Medio Lo puso de moda Y Nunu medio Se puede llevar Y ahora Con los ratios De AP Que se están sumando Ojo Los Nunu medio Tenemos al Pantheon Que básicamente El enfriamiento Del salto protector Supongo que es el Stump Lo han buffeado Le han quitan Al principio Pues esos 3 segundos Se notan un montón La gran descarga estelar El porcentaje De penetración De armadura Pues Se lo bajan Por lo que veo Quiere más En enfriamiento Del salto Para echarle un cable Durante el principio De la fase de calle Y básicamente De que De que Básicamente Eso Que quieren hacerlo Para la jungla Y que Y que lo van a nerfear Un poquito Para el mid game Como tal Pero bueno Sigue estando muy roto Y me parece muy bestia Tenemos a Rackham Que la velocidad De movimiento adicional Al golpear a un enemigo De 100 a 75 Pues Me parece Bien Porque Como se mueve Aparte de las De las De los objetos Como tal Que te dan velocidad De movimiento No sé O sea Está muy turbo Roto el Rackham El pajarito este Esto no es lo que Tienes que tocar O sea Esto está interesante Es como la ulti De Samira Que Cuando la Relentizaron Con la ulti Se notaba Que ya la gente Ya no lo jugaba Puede ser un nerfeo Bastante tocho Porque si no Puedes llegar Al objetivo Es bastante frustrante Y como la ulti De Wukong Con este tipo de cosas La verdad es que Da un poco de grima La verdad Luego tenemos a Riven Que la armadura Por nivel La van a subir La regeneración de vida La van a subir Y la relación Del daño de ataque Del escudo De 100 a 90 Básicamente Le van a poner Más armadura Y que Esto es un bufeo O sea Se ha convertido En una gran amenaza En los niveles Alto del juego Aunque le ha costado Mantenerse en pie De los demás niveles Nah Esto El Riven Está muy turbo rota Y esto lo que va a pasar Es que está Muy muy bien Eso está muy bien Aunque Le han aumentado La armadura Pero no la vida Base como tal Entonces Los campeones Mágicos A Riven Le puede dar Bastante problema Básicamente Es eso La han nerfeado Para que los APs Diana Ese tipo de campeones Puedan hacer algo Contra Riven Y los campeones De AD No pueden hacer Absolutamente Nada En tema de los Cambios de runa Pues mira Han hecho un cambio Interesante en Verdugo de gigante Es que Ya no se te activa Tan rápido Porque antes Era con 500 De vida adicional Pues aumentaba El poder adicional Un 10% Ahora lo han hecho De 700 Pero vas a pegar Lo mismo Es decir Que Que se note Un poquito Si hay esa gran diferencia Vas a pegar Un montón Vas a pegar Lo mismo Como tal Pero la cuestión Es que se note Esa diferencia ¿Vale? O sea Que haya más diferencia Para que se pueda aplicar ¿Vale? Entonces Esto para los Carries Como tal Ya es más Interesante Y hay que tenerlo En cuenta El impacto Repentino La penetración De armadura Y resistencia Mágica Pues ha subido De 10 a 13 Y la duración De 3 a 4 segundos Esto es básicamente La nueva runa Que han metido Que cuando haces Un dash Te desplazas Te mueves No sé O sea Algún tipo De movimiento ¿No? Pues lo que hacía Es que te aumentaba La penetración De armadura Y cositas ¿No? Pues la han sumado Y la duración Un poquito más Está bastante bien Esos 4 segundos Está muy bien Pero Pero tenemos que Que testearlo Un poquito más Tenemos la Inspiración Explorador La vida O maná Recuperación Por segundo Fuera de combate 0,6 A 1 La verdad es que No te sé Ni decir Que runa es Y bueno Tenemos las Las esquines Que estará Lilia Pues obviamente Cuando salga El campeón La verdad es que Está muy Muy chula Luego tenemos A Teemo También va a salir A la misma hora Todos van a salir A la misma hora ¿No? O sea Va a salir ya 3 Esta skin de 3 Está guapísima El Jon está muy guapo Y Asu está increíble La Erelia Agilidad No No está tan chula No me gusta Pero bueno Ahí tenéis Todas las cositas Los accesorios Y cositas Así que Nada chavales Nos vemos En el siguiente vídeo